Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenort. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. La Fuerza Estudiantil Revolucionaria FER se pronunció este jueves 9 de mayo a raíz de los enfrentamientos entre grupos que ocurrieron el día anterior en el Politécnico Manuel María Castillo de San Francisco de Maconís. Dicen que personas ajenas al proceso educativo intervinieron en la jornada de protesta donde quisieron forzar a protestar de forma violenta y al tiempo de congnerar lo sucedido las calificaron de vandálicas y que obedecen más al ego de un sector que su forma extraña de actuar ya no concita el respaldo de los estudiantes. Nuestras organizaciones Fuerza Estudiantil Revolucionaria FER y Fuerza Juvenil Dominicana FEJD ha querido presentarse del pueblo franco macorizano para expresar su posición sobre los sucesos que se registraron en el día de ayer en este Politécnico Manuel María Castillo. Queremos comunicar que nuestros movimientos han estado demandando a las autoridades distritales y de las regionales de educación el cumplimiento de varias demandas que en su momento hemos sabido señalar, con las masas en las calles, siempre actuando con orden y civismo. En el plano internacional, la oposición venezolana recibió un nuevo golpe. La policía política detuvo al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, para poder enjuiciarlo tras el fallido alzamiento militar que Juan Guaidó encabezó el 30 de abril. La situación se anticipaba desde la semana pasada, cuando el máximo tribunal informó sobre la apertura de un juicio contra Zambrano por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia. Al momento de la detención, Zambrano estaba a las afueras de las oficinas de su partido, en una barriada al norte de Caracas. Zambrano es uno de los varios opositores a los que el gobierno de Nicolás Maduro ha retirado su inmunidad en días recientes para responsabilizarlos por la afrenta que pretendía derrocarlo. Es un secuestro contra nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien además es el vicepresidente de nuestra organización política. Estábamos reunidos en la casa del partido. Apenas salimos, nos llaman, el último en salir fue el compañero Edgar, que aquí a unos escasos 50 metros fue rodeada la camioneta. Hoy vemos cómo se están llevando detenidos a un diputado, diputado que fue electo por el Estado Lara, que además es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es parte de la Junta Directiva, un diputado que tiene inmunidad parlamentaria y que vemos cómo el gobierno desecha la constitución o quienes usurpan el poder están desechando la constitución. En nuestra sección deportiva, los Warriors de Golden State han ganado muchas veces en post-temporada sin sus grandes estrellas. En esta ocasión, Kevin Durant se lesionó y Klay Thompson y compañía consiguieron encontrar su ritmo cuando más les hacía falta. Durant tenía previsto hacerse una resonancia el jueves tras lastimarse la pantorrilla derecha en el tercer cuarto. Aún no estaba claro si jugaría el partido del próximo viernes. El jugador más valioso de la final de la NBA en dos ocasiones se fue acogiendo al vestuario tras caer mal en un salto. Terminó con 22 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. En nuestra sección de farándula, el karma también existe, Dios conoce mi corazón, dijo la ex esposa de Mozart, la para Alexandra MVP, al tiempo de recordar que aquí se paga todo. Aunque nunca mencionó el nombre del padre de su hija ni de la actual pareja de este, explicó que el que hace el mar en la tierra, tarde o temprano la paga. Dice estar súper tranquila y súper chilling, de verdad. Mozart, en una entrevista que concediera a Luz García, reveló que está saliendo con la actriz de Alisa Alegría. En el avance de la conversación con Luz, el intérprete urbano confiesa que le dijo a Alexandra que está con la actriz que residía en la ciudad de Miami. Telenor dará cobertura a los premios Hit 2019, que se celebrarán en Hard Rock Hotel de Punta Cana y que contarán con la participación de los artistas J Balvin, el Alfa, Juanes, Sebastián Yaltra y muchos más. Con entrevistas y todo sobre la premiación, desde el sábado 11 al lunes 13, a través del portal Telenor y sus redes sociales. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.